Cataluña no olvida los 15 muertos y más de 100 heridos en los atentados de la semana pasada. Si este jueves ha sido Rubí una de las localidades que se ha echado a la calle para recordar a las víctimas, esta tarde será Cambrils, la que movilizará a sus vecinos para condenar el terrorismo. La convocatoria en el mismo sitio del atentado será una previa de la gran manifestación prevista para mañana en Barcelona, a la que acudirá el rey Felipe. Nos trae más detalles desde Barcelona, Elena Costa. Buenos días. Buenos días. Felipe VI asistirá a la manifestación que se presume multitudinaria convocada conjuntamente por la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona. La marcha que recorrerá las calles de la ciudad condal el sábado por la tarde irá encabezada por sanitarios, fuerzas de seguridad y en general todos los cuerpos que asistieron a las víctimas de los atentados en Barcelona y Cambrils. El rey ya estuvo acompañado por el presidente del Gobierno y el de la Generalitat el pasado viernes en el minuto de silencio en Plaza de Cataluña y después el fin de semana junto a la reina visitaron el sábado a los heridos en distintos hospitales y realizaron una ofrenda en la Rambla y el domingo junto a las principales autoridades nacionales, autonómicas y locales asistieron a la misa homenaje en la Sagrada Familia.